Desde el pasado viernes 17 de abril conocemos al equipo de personas que acompañará al candidato socialista a la alcaldía de Arnedo, Javier García, en su camino hacia las elecciones del próximo 24 de mayo. Con una media de edad de 41 años la candidatura se ha renovado al 60 por ciento, con la mayoría de integrantes provenientes del mundo asociativo, definidos por García como militantes de Arnedo. A su juicio se trata de auténticos profesionales que saben cómo gestionar las distintas áreas que van a llevar en el ayuntamiento. La verdad es que he conseguido hacer la candidatura que quería. Os tengo que decir que las personas que veis aquí son las primeras personas que yo tuve claro que quería en mi equipo. Por tanto, me gustaría, no me gustaría, pero quizá la respuesta sería otra. ¿Qué difícil lo he tenido? Pues no lo he tenido difícil. Lo digo con toda la humildad posible. No he tenido difícil hacer esta candidatura porque desde el principio, como he dicho, las personas que busqué para mi equipo me dijeron sí. Nos comprometemos contigo y con el partido y con la ciudad fundamentalmente. Aquí veis un equipo de personas, de arnedanos, de arnedanas, que proceden de sitios distintos. Unos de la empresa, otros son trabajadores del sector del calzado, otros en otro tipo de empresas. Personas comprometidas con Arnedo, militantes de Arnedo, que me gusta a mí mucho decir, militantes de la ciudad. Gente que proviene del mundo asociativo, de asociaciones, de colectivos importantes de Arnedo. Personas profesionales que saben cómo gestionar las áreas que van a llevar en el ayuntamiento de Arnedo. Lo que veis aquí es un equipo de gobierno, porque si asumimos el reto de que el Partido Socialista, en estas elecciones del 2015, vamos a ganar estas elecciones, asumimos también el reto siguiente de que vamos a gobernar, a gestionar los destinos de la ciudad. García ha recalcado que la candidatura del PSOE combina la renovación con la experiencia que le aporta la continuidad de las tres concejalas con que cuenta el Grupo Municipal Socialista. María Jesús Zapata, profesora de informática e integrante de la Asociación Leopoldo Alas, que ocupa el puesto número dos de la lista. María Jesús Gil de Muro, administrativa y miembro de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia, en el puesto cuatro. Y María Jesús de Horte, secretaria de Organización del Partido, en el número seis, de una candidatura que cierra en el 17, quien fuera alcalde de Arnedo entre 1987 y 2003, José María León Quiñones. En cuanto a la renovación, el Grupo Municipal Socialista contempla en el puesto número tres a José Luis Rubio Rodríguez, agente forestal de la comunidad autónoma, y en el puesto cinco a Raúl Domínguez Barragán, vicepresidente de la Peña Lubumbas y presidente de la Federación de Peñas de Arnedo, ambos como independientes. José María Gilez Queerrocho, jue trabajador del calzado y ligado al mundo deportivo, entra también como independiente al puesto número siete. El número ocho es para Sandra Rodríguez Sebastián, auxiliar en clínica dental y secretaria general de Juventudes Socialistas de Arnedo. Y el puesto nueve para Sara Sigüenza Moreno, integrante también de Juventudes, aunque independiente y que hasta ahora ha estado trabajando como enfermera en Alemania. En el número diez se sitúa una cara conocida, la de Chechu León, empresario de Artes Gráficas e impulsor del Festival Octubre Corto. El número once es para la más joven de la candidatura, con 20 años, Andrea Rodríguez Sánchez, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas y miembro de la Ejecutiva de Juventudes Socialistas. Y en el puesto número doce, Carlos Martínez Solana, trabajador del calzado que también entra como independiente. La candidatura municipal del PSOE de Arnedo se completa con otra independiente en el puesto trece, Julia Francés Garrido, trabajadora del calzado y nieta de un histórico del partido, Ángel Garrido. El catorce es para José Antonio Abad Sáenz, actual secretario de Sanidad y Servicios Sociales de la Ejecutiva del PSOE arnedano, pensionista e integrante de AMAC. En el número quince, Mario Benito Azañedo, funcionario autonómico, activista ecologista y miembro de la Peña La Quincaya. Y por último, el puesto 16 es para María Ángeles Pérez Aradros Herrero, integrante de la Asociación Amigos de Arnedo y de la Asociación de Amigos del Museo de Ciencias, y que accede a la lista socialista como independiente. Como suplentes figuran Ana Herce, exconcejal socialista, Maite Ochoa, profesora de inglés y Francisco Fernández Hernández Quillo, que hasta ahora ha ido en todas las candidaturas del PSOE. Estas son las 17 personas que representarán al Grupo Municipal Socialista en la próxima cita electoral. El cabeza de lista, Javier García, ha definido a su equipo como democrático, social, dialogante y participativo, y ha agradecido a todos ellos su compromiso con Arnedo para transformar la ciudad y regenerar la política y la democracia desde abajo. Aquí encontráis personas muy jóvenes en unos tiempos complicados para la política, donde los jóvenes nos miran a los políticos con cierta apatía, no les falta razón para hacerlo. Pero aquí los jóvenes que veis son gente que ha dado un paso porque creen en su ciudad y porque creen que la mejor manera de transformar a Arnedo, de cambiarlo y de llevar adelante sus sueños también, como arnedanos, es a través de la política municipal, que es una política más humilde, más cercana, distinta a la política probablemente autonómica o nacional. Para terminar, quiero, lógicamente, agradecer también a las personas que han decidido repetir conmigo en la candidatura, las tres concejalas que están conmigo sentadas aquí en el equipo. Para mí era fundamental contar con ellas. Agradecer la presencia desde un simbolismo importantísimo y un espaldarazo que supone a este candidato y a esta candidatura, como es la presencia de José Mari León, que no le duelen prendas, estar en segunda fila y en una esquina, habiendo sido una persona importante para Arnedo y para La Rioja, un referente para el socialismo riojano, como es José Mari León. Y, en definitiva, de verdad que agradecer muchísimo a todas estas personas que a mí me han hecho feliz. Porque si me hizo feliz que mis compañeros me eligieran candidato, más feliz me hace poder contar con un equipo de lujo que va a transformar la ciudad y que va a hacer posible el sueño de muchos arnedanos, que es el de cambiar las cosas, el de regenerar la política y la democracia desde abajo y el de hacer cosas positivas para la ciudad. García no ha dudado en apuntar que el PSOE sale a ganar las elecciones, pero que si fuera necesario no se cierra a buscar apoyos. Conocida la lista y hasta que comience la campaña electoral, los socialistas continuarán trabajando en contacto con asociaciones, colectivos y ciudadanos en general para completar su programa. Gracias. 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 Gracias.